La cobatilla la conozco, lo que pasa es que la gente de la zona, Roberto Era, Santa y Blanco, Lale Cubino, Moisés Dueña la conocen mucho mejor que yo. A mí lo que me ha gustado es la parte, el preámbulo de la cobatilla. Me habían metido un poquito el miedo porque antiguamente se hacía una marcha que era mucho más dura, con la alberca, con las batuecas y yo venía aquí temblando cuando me han dicho que sólo es Valero y hay alguna zona de repecho. Bueno, pues me he venido arriba. Eso sí, al final la cobatilla es un juez muy duro. Bueno, afortunadamente Santa y Blanco nos ha hecho ahí de gregario a Miguel y a mí y nos ha marcado un bonito paso y hemos podido llegar arriba. Pero bueno, es un puerto muy duro y sobre todo yo creo que hoy ha sido, el tiempo ha sido excepcional. Mucho calor, pero yo prefiero calor al frío, que yo creo que el año pasado fue una jornada de frío. Yo creo que la marcha estaba muy bien organizada, muy bien indicado todo. Yo creo que eso ha ayudado. También ha habido una gran parte de neutralización que también creo que está acertado de cara a que luego la parte final con Candelario y luego la cobatilla. Agradeces que te hayan retenido un poquito en la parte inicial. Y bueno, yo creo que la organización felicitarles y bueno, yo creo que lo de siempre. Yo que organizo la Perico, te das cuenta que ya el recorrido está, el escenario lo tienes, pero luego hay que regalarles algo ahí. Yo creo que la comida, el ambientillo que se vive aquí ahora mismo, donde la gente puede hacerse una foto con Indurain, con Perico, con Lale, con otros ciclistas profesionales, con Roberto Heras, yo creo que lo agradecen. Así que para mí felicitar a la organización, sobre todo porque el aspecto deportivo está ahí, pero luego hay que regalar algo al ambiente, a la convivencia y yo creo que la comida está muy bien. Yo con Roberto Heras, solo habré andado en bicicleta con él, creo que en una ocasión. Esta va a ser la segunda, o sea, ha sido la segunda ocasión. Así que a mí me hacía ilusión, Roberto Heras, claro, yo no coincidí competiendo con él, pero claro, yo he cantado sus victorias de la Vuelta a España. Entonces, además le tengo una especial admiración por su manera de correr, que era muy parecida a la mía, entonces me hacía mucha ilusión, me alegré mucho, ¿no? Ayer cenar, bueno, estar con él hoy, me alegré mucho, ¿no? Y luego con Santi Blanco, con otros que a lo mejor están más involucrados en el ciclismo, o están más relacionados en la Vuelta a España, sí que les veo, ¿no? Pero a mí me ha hecho mucha ilusión, bueno, la verdad es que ha sido una invitación, viz que aquí nos ha preparado la organización, con a mí me hace mucha ilusión. Con Miguel coincido más, pero con otros tantos no coincido tanto, así que me ha hecho mucha ilusión. Mi época gloriosa no la he vivido hoy. Me llevaban ya un pasito, no, muy bonito, bueno, ya la había conocido el año pasado con el Perico Puerto, ¿no? Que lo hice con Santi Blanco, me parece precioso, sensacional, el ambientillo, yo creo que, bueno, creo que es un fijo ya de esta marcha cicloturista, ¿no? Y de la Vuelta, porque yo creo que esa zona del el losado, pasarlo, las calles, los canales de agua, yo creo que tiene mucha fuerza, hay mucho mensaje ahí, en plan ya de la localidad, pero también a nivel del ciclismo, la épica del ciclismo.